El Hijo de la Paz Josefa, vamos a descansar, ya tenés la jaula llena. No, no, Jiménez, cine terminado. Vamos, vamos, vamos. Ahí están los muchachos, traen los instrumentos y todo. Ah, y ¿qué vamos, baila? Y si se anima. Bueno, ve. Muchachos, ¿qué les parece si se tocan un bailcito bien orteño, pues, para hablar con el Josefa? Antes con el patrón. Vamos, baila, vamos. ¡Gracias! 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 Se ponían a su consideración de esta forma...